Hay una actriz que está regresando a Televisa. Tenemos que platicar de esto y mucho más a continuación. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a la información del mundo del entretenimiento. Como siempre me da muchísimo gusto recibirte en este espacio. Ya casi, ya casi estamos en el fin de semana. Es juevesito, pero jueves en mucho chisme. Que se acuerdan que les platiqué en uno de los videos de ayer sobre la salida de Leticia Calderón de la obra de teatro Divinas. Pues resulta que están sumando a otras actrices al reparto. Obviamente no han dicho y no han aclarado por qué Leticia Calderón no está en ninguna de las fechas. Ni de Estados Unidos, ni de México, ni de Colombia, ni de Venezuela, ni de República Dominicana. Extrañamente, ella no ha dado una razón a sus seguidores. Pero ahora lo que les podemos decir es que se ha agregado a las fechas de Venezuela, se ha agregado a la actriz Lupita Ferrer. Esta primerísima actriz, que bueno, es una actriz emblemática de las telenovelas venezolanas e hispanoamericanas. Porque también en México hizo telenovelas exitosas como Nada Personal y Rosalinda. Pues ahora Lupita Ferrer se une a Divinas en esta gira. Donde también está Alicia Machado, Gabriela Hispanic, Jessica Koch, Patricia Manterola y un gran elenco. ¿Qué tal? En las redes sociales se viralizó la fotografía que nosotros les habíamos presentado hace semana y media de Mauricio Clark. ¿Se acuerdan que hace una semana y media ustedes vieron en estos espacios que Mauricio Clark había compartido la foto que estamos viendo en la pantalla con la que se dice es su novia? Recordemos que Mauricio Clark dice haber transformado su vida y su sexualidad, que hoy es heterosexual, con la posibilidad de tener hijos, de tener un matrimonio y dejando atrás lo que él dice fue un momento de perdición. Eso es lo que él comenta. Ahora, esta fotografía, como les repito, se volvió viral el día de ayer, sobre todo a través de la red social de Twitter. Pero la verdad es que les llegó tarde a los tuiteros, les llegó muy tarde porque nosotros lo habíamos presentado y también les llegó tarde a otros youtubers que presentaron la noticia como si esto fuera una novedad. Pero bueno, Mauricio Clark, pues en este momento dice estar feliz, dice estar muy realizado y sobre todo en una transformación completa de su vida. Resulta que una conductora de Monterrey utilizó las redes sociales de Televisa Monterrey, para ser exacto, utilizó las redes sociales pues para reclamar pensión alimenticia. Y es que a través de una publicación, la conductora de Televisa Monterrey, Eloisa Guajardo, publicó la imagen que estamos viendo y escribió ¿Lo conoces? Su nombre es Fernando Rodríguez Rodríguez, si lo has visto me ayudaría mucho algún dato para ubicarlo ya que se desapareció desde hace tiempo y no reporta para su hija, así que hay un juez esperándolo. En Face se hace llamar Rod Rodfer, por su atención, gracias, con toda la confianza, comparte para llegar a más gente. Fue la fotografía que publicó sobre supuestamente este padre irresponsable allá en la Sultana del Norte. Y bueno, pues esa conductora la verdad es que sí nos sorprendió al publicar esta información. Posteriormente publicó a través de las redes sociales que ya había aparecido esta persona y que eran unos ángeles sus seguidores. Obviamente hizo presión mediática, lo cual ocurre hoy mucho en todos los sentidos. Si quieres reclamarle a la gente del gas porque no te dejaron el recibo o cualquier cosa, pues utiliza las redes sociales. Y entonces esas empresas lo que hacen obviamente es contestarte inmediatamente porque pues lo que es de alguna manera un desprestigio público. En este caso, esta mujer utilizó su cuenta de Facebook, que por supuesto tiene muchos seguidores porque es una conductora de televisión en Monterrey. Y pues le funcionó, ya que se reportó el padre de su hija, que según lo que ella dice, es un irresponsable. Ahora habrá que escuchar también la versión de él porque en toda historia hay dos caras de la moneda, ¿no? Vamos a cambiar de tema y vamos con Mon Laferte, que resulta que a pesar de que es una estrella en este momento de la música y que se ha convertido en un astro del pop internacional con sus temas, sigue conservando su sencillez que la caracteriza desde que vivió en el centro histórico de la Ciudad de México. Ella tan relajada que lo mismo le da a comprar prendas de marca que ropa usada para armar su imagen tan excéntrica. En una entrevista en el Fashion Celebrity de las Estrellas, Paco Fernández explicó la magia de vestir a esta celebridad. Textualmente dijo, Las chamarras de cuero le encantan, se las pone encima y les da un toque. Es lo que dijo el diseñador para que, bueno, finalmente viste a una de las grandes estrellas del momento, Mon Laferte. Y yo creo que la vida debería de ser así, ¿no? La gente se tiene que poner lo que le guste, lo que le acomode, lo que le haga sentir a gusto con su personalidad. Y por supuesto, en este caso, lo hace Mon Laferte. Otra que está muy contenta es la actriz Cherlyn, quien participa en el programa Mira Quien Baila. Y a través de las redes sociales le agradeció a su novio, que cabe destacar, es uno de los integrantes del dúo Río Roma, pues le agradeció su compañía. Y le dijo, Gracias a mi novio por venir a una noche tan importante, José Luis Roma, eres el mejor equipo. Gracias, baby, por el amor, las risas y por consentirme tanto. I love. Fue lo que le escribió Cherlyn, por supuesto, diciéndonos que, bueno, en este caso, está súper enamorada. Esperemos que esta relación sí le dure a Cherlyn. ¿Se acuerdan que la de Paco ya no le duró y luego se casó, ¿verdad? Se casó y tampoco duró su matrimonio. Esperamos que en esta ocasión el amor dure, 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 dure. Ojalá. Cambiando de tema, Wherever Tomorrow nos sorprendió con la imagen que estamos viendo en la pantalla, en donde lo podemos ver vestido de mujer. Sí, vestido de mujer. Esto, al parecer, por una parodia que le hará a Kimberly Loaiza. Aquí lo estamos viendo en la imagen. Y bueno, pues, Wherever Tomorrow intenta, obviamente, pues, resurgir en las redes sociales, porque hay que decirlo tal cual es. No es el personaje más mediático, más polémico y más interesante en este momento en YouTube. Hay otros personajes que creo que han llamado mucho más la atención, pero él hace, obviamente, su luchita. Hablando de luchita, resulta que Edith González está de regreso en Televisa. Así lo pudimos ver en la intervención que hizo en el programa hoy. Y que yo quería, obviamente, platicarla con ustedes, aunque la hayan visto en redes, aunque la hayan visto en el programa hoy. Me parece muy interesante lo que ha estado pasando, sobre todo del 2018 para acá, en donde muchísimos famosos pueden visitar una televisora a pesar de no tener un contrato de exclusividad con ellos, a pesar de que en los últimos años los hemos visto en otra empresa. Es el caso de Edith González, que ella misma reveló que gracias a Ricardo Salinas Pliego, pues, bueno, estuvo en Televisión Azteca. Y ahora yo me pregunto, ¿esto fue solamente para promocionar la obra de Teatro Entre Mujeres? ¿Fue un permiso que le dio TV Azteca? Porque hasta donde yo tengo entendido, Edith González tiene todavía un contrato de exclusividad con esa televisora. Ahora, esa es la gran pregunta que queda en el aire. Y por otra parte, si a lo mejor va a ocurrir lo que también en ocasiones hace Telemundo, que es prestar a su talento para realizar telenovelas, como lo está haciendo con Marjorie de Sousa, a quien prestaron a Imagen Televisión para que hiciera una novela con Jorge Salinas, pero ella sigue teniendo un contrato de exclusividad con Telemundo. Es decir, ¿esto podría pasar con Edith González? Si, por ejemplo, supongamos, ahora sí que mi mente va más allá, Giselle González la pide para protagonizar Cuna de Lobos, ¿Azteca la podría prestar? Yo dejo la pregunta en el aire. Y, por supuesto, me parece interesante y qué bueno que se dé este tipo de apertura. Giselle González es una mujer de verdad muy talentosa y, desde mi punto de vista, una de las grandes estrellas de las telenovelas mexicanas. Para mí está en el top 10. Es momento de que dejes un comentario, de que te suscribas a este canal. Este es un canal de información, de farándulas, espectáculos. Así que es momento de que te suscribas y te veo. Te veo el día de mañana con más información. Y, por supuesto, pásala genial. Disfruta tu día y gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!